Este próximo lunes arrancan los vuelos nacionales en Honduras, luego de que se ha emprendido la segunda etapa conocida como adecuación operativa, donde se trata de medir el comportamiento del viajero frente a los protocolos de bioseguridad, garantizar la seguridad del mismo y medir la demanda del transporte aéreo en tiempos de pandemia. Pues estamos entrando a partir del 10, le estamos apostando y se le está apostando a partir del 17 para la activación del transporte aéreo internacional. Nosotros estamos activando los cuatro aeropuertos internacionales que es La Ceiba, Teucigalpa, Roatán y San Pedro Sula. Esos aeropuertos van a operar, están autorizadas con itinerarios autorizados, tres empresas que es Lanza, CM y Sosa, los cuales tienen en un total son como 46 vuelos que están programados, ¿verdad? Por ejemplo, para el aeropuerto Toncontín están aprobados 13 vuelos solo para el día lunes. Para los demás aeropuertos la cantidad de vuelos son la Mesa, 11, la Ceiba, 12, Roatán, 10 vuelos. La operatividad no va a ser igual que marzo 15 del 2020 hacia atrás, sino que va a ser una operatividad un poco restringida porque los aeropuertos van a operar con restricciones de operación, diferencia de horario, buscando que el tránsito de los pasajeros no se acumule entre una línea y otra aerolínea. Los pasajeros, pues el portar la mascarilla de forma obligatoria, hay nuevas reglas, el pasajero no debe de presentarse acompañado a la terminal del aeropuerto, su familiar solo lo debe pasar dejando y él solo va a entrar con su ticket de acceso, con su contrato del transporte aéreo, su boleto y su tránsito va a ser de esa forma. Tiene que hacer su prechequeo en línea, los prechequeos en línea con las aerolíneas también y para los asuntos de sanitarios y de migración lo tiene que hacer en línea. Sin embargo, aún no se decide el límite de pasajeros que irán a bordo de las aeronaves, pero trasciende una ocupación de entre el 60 al 80%. Lo que sí está definido es el estricto protocolo que deberán de seguir las aerolíneas y su personal, como el uso constante de mascarilla durante todo el vuelo. El empleado que presente una temperatura superior a 38 grados no deberá de presentarse a laborar y no se permitirá su ingreso al aeropuerto y mucho menos a la aeronave. Quien entre en contacto directo con viajeros confirmados de COVID-19 debe ser enviado a aislamiento durante 14 días, entre otras rigurosidades. Así es, nosotros ya estamos preparados. Hemos trabajado en conjunto con el Departamento de Aeronáutica Civil, de igual manera con el personal de Secretaría de Salud y su Oficina de Sanidad Internacional para asegurar que todas las medidas, según los protocolos que ha establecido Aeronáutica Civil, se cumplan y de esa manera nosotros podemos darle o asegurar al pasajero y a los operadores que estén dentro del aeropuerto, asegurar de que sus operaciones sean o estén dentro de las regulaciones establecidas y tengan una operación segura, se podría decir. Es así como Honduras comienza a habilitar su comercio aéreo, esperando que esto no implique más contagios por COVID-19 y confiando en que dichos protocolos sean efectivos y que la población los respete. Para HCH Noticias, con imágenes de Johnny Duarte y audio de Manuel Rojas, les informo de Irmana Velásquez.